Nueve escultores tapatíos participan en el proyecto de escultura abstracta contemporánea sobre los Juegos Panamericanos en el Parque Metropolitano. Queremos dejar huella de este gran evento de la fiesta de los Juegos Panamericanos a través de la muestra permanente de esculturas abstractas. En este proyecto apoyado por la Secretaría de Cultura participan Stanislao Contreras, Dolores Ortiz, David Agredano, Javier Malo, Rubén Orozco, Ulises Morfín, Clara Alcántara, Jorge Vite y Andrés Arámbula, cuya obra se inspira en deportes como la natación, el tiro con arco, el judo y el taekwondo. Es decir, cada escultura representa un deporte. Bueno, estas esculturas están pensadas primero en que tengan una uniformidad que va a ser el tamaño y el material. El material va a ser placa de acero, el tamaño va a ser de 3 metros aproximadamente. Tenemos lo que es la pelota que por su tamaño pues va a ser un aproximado de los 3 metros porque sería como unos 2 metros y medio. Este proyecto está pensado también en la gente, que sea un proyecto de intervención. Las esculturas algunas están pensadas para que la gente pueda entrar en contacto con ellas. Por ejemplo, tenemos la de allá, la gente puede subirse, ¿por qué no? En esta la gente puede interactuar, caminar a través de la escultura y en algunas otras se podrá, como quien dice, trepar. Estas son las maquetas. Las esculturas reales estarán en el Parque Metropolitano y medirán alrededor de 3 metros de altura. La intención es colocarlas en octubre. Angélica Íñiguez, Elementos.